El asesinato del dirigente campesino José de los Santos Sevilla en Honduras ha generado una serie de reacciones a nivel internacional. El ataque registrado recientemente contra el dirigente de la etnia Tolupán en Honduras ha provocado el repudio de autoridades y defensores de los derechos humanos en el mundo. El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió que se haga justicia y se establezcan responsabilidades. Vía Twitter envió un mensaje en el que dice Condenamos el atroz asesinato del líder comunitario José de los Santos Sevilla. Crimen debe ser investigado ya y culpables castigados. Los Tolupanes son uno de los nueve grupos étnicos que tiene Honduras. José de los Santos Sevilla era líder de la tribu Tolupán. En el municipio de Orica, este ambientalista fue asesinado en horas de la mañana del viernes pasado, cuando cinco personas desconocidas ingresaron a su casa y le dispararon en repetidas ocasiones. Aunque se desconoce las causas de su asesinato, Global Witness, en su informe Honduras, el lugar más peligroso para defender el planeta, ya había advertido los riesgos para la comunidad indígena Tolupán, integrada por unos 18 mil habitantes de 28 tribus que defienden sus territorios ancestrales. Bueno, y sobre este tema y también los riesgos que corren los defensores de los derechos humanos en Honduras, los abogados y los periodistas están denunciando que no solo los ambientalistas también están en constante amenaza de muerte. Vamos a Honduras a conversar con Dagoberto Rodríguez Cuello, el presidente del Colegio de Periodistas de ese país centroamericano. Bienvenido, señor Dagoberto. Gracias, muy buenos días. Es un gusto poder estar con ustedes este día. Qué bueno, muchas gracias. También a usted por atendernos y recibir esta comunicación. ¿Preocupados entonces los periodistas, los abogados, por la situación del riesgo latente que tienen, no solo los ambientalistas, sino también estos gremios? Definitivamente, el gremio de los periodistas y el gremio de los abogados son los entregos. Más vulnerables en Honduras. Te cuento que según las estadísticas que tenemos y que llevamos con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, alrededor de 69 periodistas, o 59, perdón, periodistas, han sido asesinados en los últimos años en Honduras. El 95% de esos casos se encuentran en la impunidad. Igualmente, en el tema de asesinatos de abogados, hay una alta cantidad. En este momento no tengo el dato, pero sí dos de los grupos o gremios más vulnerables en este momento en Honduras. Háblenos también, ustedes han denunciado que ha tres meses de la creación de un sistema de protección para defensores de derechos humanos que incluye también protección a operadores de justicia y a comunicadores. Ustedes han venido denunciando que el sistema prácticamente no sirve. No es que no sirva. El sistema recién se creó, tiene muchas debilidades todavía que se irán corrigiendo con el tiempo, pero en este momento sentimos que no se está dando la verdadera protección a los periodistas y a los demás defensores de derechos humanos, abogados, igual comunicadores sociales, porque el sistema todavía tiene algunas situaciones que no están muy claras. Y te comento algo. Por ejemplo, recientemente, el Colegio de Abogados presentó 15 solicitudes de protección al mecanismo, valga la redundancia de protección, y los 15 solicitudes fueron denegadas, porque la encargada del mecanismo de protección dice o establece algunos criterios legales y dice que estos abogados no califican para poder recibir protección. Esta es gente que está en riesgo. Entonces, nosotros nos preguntamos como periodistas, si también vamos a llevar a nuestros agremiados que están en una situación de riesgo y le van a aplicar ciertos criterios, entonces no tiene sentido que nosotros sigamos amparados bajo un mecanismo que no está teniendo la efectividad que nosotros esperamos. Aquí no es cuestión de que si alguien está amenazado, pone la denuncia, hay que esperar tres meses para que le den protección. inmediatamente debe recibir protección un abogado, un periodista o un defensor de derechos humanos. Entonces, sentimos que hay esa debilidad, sentimos que se están aplicando criterios legales que no están establecidos en la ley y que en definitiva van a generar problemas al momento de que una persona sea amenazada por cuestiones de su trabajo, especialmente comunicadores y periodistas sociales. Señor Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas, ha conversado hoy con nosotros sobre este tema, también en cómo están las investigaciones. Por cierto, se habla de que se han perdido también documentos, se habla también de avances en lo que serían las investigaciones de los asesinatos a líderes ambientalistas. ¿Cómo ven ustedes el procedimiento también legal en estos momentos para defender los derechos humanos en su país? Lo que te digo, alrededor de todas las muertes de periodistas se encuentran casi la mayoría en la impunidad. 95% de los asesinatos, muertes de periodistas y comunicadores sociales, dueños de medios de comunicación, todavía no han sido judicializados. han sido judicializados muy pocos los casos que han sido judicializados en el país. Entonces, nosotros pedimos una investigación a la Secretaría de Seguridad hace algunos años solicitándoles un informe sobre las investigaciones de las muertes de periodistas y comunicadores sociales. En aquel momento se nos dio cierta información, por supuesto no toda, y había algunos casos que no estaban relacionados con el ejercicio de la profesión. Otro, por supuesto, sí estaba relacionado por la labor que realizaban estas personas, estos colegas, estos compañeros. Pero las últimas muertes, concretamente, para decirte, el último asesinato de Igor Padilla, reportero de HCH, todavía el caso fue decretado o declarado en secretividad. Y hasta este momento desconocemos. ¿Qué piden ustedes, señor Dagoberto? ¿Qué piden? ¿Qué recomendaciones están emitiendo no solo el Colegio de Periodistas, sino que pide la sociedad civil en Honduras en este momento, en que ven que Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos, sobre todo para quienes defienden los derechos humanos? Bueno, como periodista y como parte de sociedad civil, lo que pedimos es que las autoridades den los resultados de las investigaciones para determinar si en efecto, en el caso de los periodistas, fueron asesinados por el ejercicio de su profesión. Lo que queremos son rapidez en las investigaciones y que se presenten a la sociedad hondureña esos casos y que, por supuesto, se judicialicen, porque no puede ser que esos casos sigan en la impunidad. Muchas gracias, Dagoberto Rodríguez Cuello, presidente del Colegio de Periodistas de este país centroamericano de Honduras. Muchas gracias. A la orden, buenos días. Bueno, estábamos escuchando una mía Sky desde Honduras, Dagoberto Rodríguez, el presidente del Colegio de Periodistas, denunciando la situación de peligrosidad para ejercer no solo el periodismo, sino también para los ambientalistas, los abogados, defensores de los derechos humanos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias. ¡Gracias!